Hola mi gente, soy Jazzy y estamos aquí con el gran artista boricua, señor Mike Sowers. Señor Sowers, ¿cómo estás hoy? Estoy sumamente energético, Jazzy, loco por ya tres palmas de arriba y más bravo. Vamos a empezar, ¿ok? Como tú digas. Ok. Vi un video de tu concierto en el barrio La Perla, en Puerto Rico, en 2014. Has explicado que ese momento fue muy importante para ti. ¿Puedes explicarnos el trabajo que te costó para ganar esa oportunidad y la importancia de ese momento? Pues todo fue un proceso, Jazzy. Fue como sembrando semillas y semillas, haciendo música, sacrificando las noches hasta que empezó mi nombre a sonar por ahí. En Puerto Rico hay una tradición que se llama las calles San Sebastián. Siempre que en enero por ahí la hacen y se llena mucho. Y La Perla es como la prueba de fuego para los artistas que vienen subiendo. Para mí ese fue el show más grande en aquel momento de mi carrera. Cuando vi a la gente hasta en los techos, era una loquera. Para mí La Perla siempre va a tener ese espacio en mi corazón. La vida de artista no es fácil y toma mucho trabajo y paciencia. Ya lo sabes. Y creer en uno mismo es clave. Esa es la clave, esa es la clave, en verdad. Y así, creer en uno y escuchar lo que tú crees que te vas a asumir e ignorar las críticas que no son buenas. Claro, eso es muy importante. Y muchos artistas me han dicho que después de tener tu primer éxito, comienza el trabajo de verdad. Es como un nuevo nivel. Como el boxeo. Cuando los boxeadores están con la careta, tienen un récord. Pero cuando se la quitan, empieza de nuevo. Así yo me sentía en aquel tiempo que iba como aficionado. No era profesional todavía. Hoy pues es diferente la verdad. Tú eres de Río Piedras, Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. Río Piedras, un barrio que se llama Caimito. Y un residencial que se llama Quintana. Fueron los que me criaron como tal. ¡Qué bien! Y saludos a la gente en Puerto Rico y en Río Piedras también. A todos los residenciales son muy gente, por favor. Sí, saludos. ¿Y cómo te influyó la cultura de tu barrio? No solo en tu dedicación al trabajo, sino también en la música que haces. Es el culpable del flow que yo tengo en la música. Como yo soy, mi forma de ser es como un producto de todo ese ambiente que yo viví desde Chamaquitos. Y hoy día lo que hago es, tú sabes, ser yo en la música. So, Quintana y Caimito y Puerto Rico como tal son los culpables de como yo soy. Sí, tienes razón. Y la comunidad es muy importante. Y como tú, yo me creyé en un barrio muy humilde en Brooklyn y en Panamá. Brooklyn y Panamá tienen mucha cultura. Tienen una combinación dura y así. Gracias, gracias. Y mis padres me han enseñado que es súper importante de ser orgulloso de donde uno viene. Eso yo digo que es lo que me mantiene como conectado con mi esencia. Porque siempre ver que es lo que viene subiendo de donde yo salí. Siempre estoy pendiente de eso. Sí, eso es muy importante. Y tienes que estar conectado con tu cultura también. Sí, puedes como que experimentar cosas nuevas, pero no te puedes olvidar de donde realmente tú salí está. Sí, claro. Y hablando de dedicación, tuviste que probarle a tu mamá que tomabas la música en serio. Porque ella no te creía al comienzo. ¿Cómo pudiste probar tu dedicación en tu carrera a ella? ¿Y qué consejos puedes dar a los jóvenes que están pasando por algo parecido? Pues mira, como todos los padres, tú sabes que eres lo mejor para los hijos. Yo no me atreví en ese momento a decirle a mi madre, ah, estoy cantando, estoy en el mundo de la música, porque ella va a ver como que te está aventurando. Pero cuando ya empecé como a cobrar mi dinerito y tú sabes, a estar sonando por ahí, ya los videos se estaban regando, ya no había manera de ocultarlo ni de negarlo. Fue una decisión que tomé y de ahí en adelante como que es una presión que yo mismo me puse en mi espalda y lo tomé muy en serio, como que las opciones eran sí o sí, no había otra opción. Sí, y la dedicación es muy importante y es mejor enseñar que explicar, ¿tú sabes? Claro, yo a mí no me gusta explicar mucho, yo prefiero que el trabajo hable solo y en verdad eso es lo que me ha caracterizado hasta la fecha de hoy. Sí, eso es muy importante y yo creo que muchos padres quieren que sus hijos usen todo su potencial y los padres, bueno, siempre tienen sus formas y trucos de hacerlos. Muchos padres tienen que entender los hijos que no saben qué fue lo que trajeron al mundo. Me explico, tal vez mi mamá quería que yo fuese un doctor o algo así y si no hubiese sido tan bueno como lo que soy en la música, uno no sabe eso. Escuché mi corazón y perseguí mis sueños, mejor dicho. Bueno, as long as you followed your heart and you decided that, hey, you really wanted to do that because that's your passion, that really does say a lot about you and how much you really do care about your career. Yeah, todo el que esté viendo esto es un proceso como, tú sabes, cuando uno termina la escuela y vas a la universidad o algo así, uno le mete mucha presión a tu querer ser algo. En ese momento yo buscaba mi pasión, que mi escape era siempre la música, como que con todo lo que pasaba en el momento yo me escapaba en la música y hoy día pues es historia. Well, it really does show because you worked really hard. Yeah, every day, every day we on it. So I'm going to do this question in English, are you ready? I'm ready, I'm ready. So I know that you're a huge hip-hop fan and you're specifically a big fan of Jay-Z and you're such a big fan that you actually named your son after him, which says a lot. Cha-cha, yeah. Yeah. What are some of the qualities and achievements that you admire the most about Jay-Z, a.k.a. Sean Carter? The things that I admire about him is that he's like very low-key and he could be like the most loud in the room. So you see the evolution at the beginning, it was like a lot of bling-bling, how they call it, but now he's simple like only a wash. Now he's a gentleman, you know, he was from G's to Jens, how they say. So I admire him, like, not only the music, like the lifestyle that I got is because of him. It's like a state of mind. So not only me, a lot of my friends, I see him as a mentor. Yes, I mean, Jay-Z, he's definitely inspired a lot of people around the world and he inspired me mostly because we're from similar neighborhoods. Yeah, from Brooklyn. Exactly, and he's contributed a lot to hip-hop and not only hip-hop, just music in general. Yeah, music in general because I really, like, study him and not only him, his music, like, whatever he does, I admire it. Right, he's a big inspiration and I also admire him. I actually had the opportunity to interview him and he opened so many doors for me. I mean, it's unbelievable. Thank you so much, Mr. Jay-Z, if you're watching this. Shout out to Jay-Z. When I shake his hand, it was like I was feeling I saw Bob Marley alive because he was too calm. You know, he doesn't have, like, headaches like us. He's super chill. He's very laid back. Yeah, he's not in the struggle right now, but he made, like, all the moves and what he did in his career to inspire us. So, whoever, like, follow my music from the Latin world and they discover what inspired me, the first one I gotta say, like, Drake, Jay-Z and Biggie. Like, that's my triangle that inspired me musically. That's a great list. That is an amazing list right there of inspirations. Thank you, thank you. Y en tu página de YouTube tienes un pocotón de videos con futbolistas como Messi, Haaland y Vinicius Jr. Y obvio, tu canción, Lala, está sonando en el fondo. Bueno, ¿eres fanático del fútbol? Pues, ¿qué te digo? No lo juego. No crecí jugando. El deporte que crecí jugando fue el baloncesto, la pelota. Pero donde soy, en Quintana, soy muy amante del fútbol. O a través de los tiempos, como que le fui cogiendo ese amor como que diferente aparte. No lo juego, me gusta apreciarlo, me gusta ver los juegos. Tengo muchos fanáticos que son jugadores grandes en ese mundo. Por obligación me tocó estudiarlo y apreciar ese mundo del fútbol. Bueno, qué bien. ¿Y cuáles son tus jugadores favoritos? Me gusta lo que es obviamente Messi, Cristiano Ronaldo. Son leyendas, pero si tengo que escoger uno, es la Ronaldinho. El estilo que Ronaldinho, lo que trajo Ronaldinho al fútbol. Como decí, le ganó en el baloncesto, que era la calle. Pues yo digo que así Ronaldinho le creó el estilo duro. Había gente que ya que lo había hecho, pero me gusta mucho el estilo de Ronaldinho. Ronaldinho, he's a very good player. I mean, he basically did almost the impossible. And he's a big admiration of mine. And I actually got the chance to interview him and do a dance with him too. Yo he practicado mi baile de Ronaldinho. ¿Quieres verlo? ¿Sí? Vamos a ver. So that was awesome. I, every time I see him, like, we, like, I run to him and he runs to me, like, we show love. So, he inspired me too, so shout out to Ronaldinho and Brazil too. ¡Qué chévere! Y saludos a Brasil también. Y mi favorito es el señor Leo Messi. Sí, ese es el papo, pues, Leo Messi. Sí. Y mi sueño es tener la oportunidad de entrevistarlo algún día. Dios primero. Dios primero. Claro, con Dios por delante, pero créeme que cuando él le hablen de ti o vea una entrevista tuya, él lo va a hacer porque Messi se ve que es bien humano, ¿verdad? Es duro. Señor Messi. Claro, pero que eso se va a dar Messi con Yassi a dar una entrevista que está muy dura entrevistando. Este es el futuro. Por favor, señor Messi, estoy esperando por la entrevista. ¡Llámame! En verdad, tú vas a ver Yassi que va a estar al lado de Messi y yo voy a ver esa entrevista y la mala mano va a disfrutar también. Sí, señor Messi, por favor. Señor, bueno, ¿puedes compartir algunas palabras de motivación para todos los que ven mi programa? Seguro que sí. A todos los que ven el programa de Baby Yassi, aquí les habla el John King. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Lo que les puedo decir es, sigan sus sueños, ¿verdad? Y olvídense de los negativos y todo el tiempo dedicando su vida completa a lo que aman, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Gracias, señor Mike Sowers. Gracias, señor. Te voy a mucho decir en tu carrera. Saludos a todos los que están viendo esto, donde quiera que estén. Gracias, y vamos a... Vamos a ir para encima y ahí mismo voy a ir para el show. Estamos aquí en Nueva York. Un saludo a todos los que están en Nueva York, que siempre han mandado el apoyo desde el día uno. La ciudad de Nueva York es muy especial para mí. Everyone out there, estamos aquí con el señor Mike Sowers. We're having a great time here and until next time, Jassin out. Gracias, señor Mike Sowers. Gracias. Gracias. Yo te ll maidio tranquilo y ahorro muy la Boris. Gracias.